Algo me dicen mis queridos suscriptores, seguidores de Facebook y haters que más de uno ha tocado el solo de guitarra de One de Metallica. De hecho es uno de mis solos de guitarra favoritos desde que comencé a tocar y subí mi versión en el año 2012. Años más tarde tuve la oportunidad de tocar este solo de guitarra con una orquesta sinfónica. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!